A ver, ahora vamos a hacer estudiar un poco, ¿vale? Vamos a poner, cuidado porque si no no se va a escuchar nada. A ver, tú vas a hacer lo que yo hago. A ver. Muy bien. Aquí. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien Este, el 3 O sea, este del medio ¿Cuál es el dedo más gordito? O sea, más este Ahí Y haces casi los 5 dedos Ahora con la izquierda Con esta, con la de la pulsera A ver, como yo, ¿eh? Hay que ir poco a poco, ¿vale? Muy bien, transformas A ver Muy bien, mira Bueno Ajá Está bien Está bien puesta la partitura Pero es que no se ve en el video No se ve la partitura Bueno, no importa Vea, te enseñamos La partitura Es bien Nicole, ¿nos puedes coger la partitura, por favor? Sí Gracias A tocar ahora A ver Como yo, ¿puedes hacer? ¿Puedes hacer ahora? A ver Con esta ¿Cuál es tu mano izquierda? Así Hace así Muy bien A ver así Muy bien Y ahora A ver, con esta No A ver con esta Esta Esto Esto Eso Muy bien ¿Vale? Ahora Ahora este Y este Ahí Muy bien Do 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 ¿Y mi? ¿Y mi? ¿Y mi? ¿Y mi? ¿Y mi? Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¿Y mi? 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 ¡Bravo! ¡Muy bien! Nicole Se ve que se me ha visto bien A ver, el 2 A ver, ¿cuál es? Dime, dos negras juntas que hay en el piano Dos teclas negras juntas Estas dos ¿Cuál es otra? A ver, espera, espera Tres negras juntas Tres negras Dos re Dos Y tres ¿No? Hay tres aquí ¿Comprendes? Eso es Y Y Dos ¿De acuerdo? Tres Tres Dos Tres Dos Tres Dos Tres Dos Tres Tres Está donde las dos negras. Eso es. ¿Dónde está el Do? Donde las dos negras. Ahí. ¿Y este también será Do? ¿Eh? ¿A que sí? ¿Es el Re? ¿No? ¿Y este qué será? Do. Dos negras. ¿Vale? Ahora, como lo hago, vas a hacer. ¿Vale? Vamos, tú. Venga. Hay ejercicios. Es gimnese de dos. Vamos. Vamos. No. Aquí. ¿Sabes cuáles son? Mi. Corazón. Re. Flor. Mi otra vez. Levanta este. Y ahora pulsa. Re. Mi. Muy bien. Re. Mi. Muy bien. Bueno, para finalizar este documento, el Do, ¿dónde está? Ahora lo de las dos teclas negras. ¿No? Porque luego vamos a ir pierna de pies. No, no se sabe. Y aquí. Ahí. ¿Y dónde? En qué sitio hay Do. Ah, bien. ¿Y el Mi? ¿Te lo sabes? Ala. ¿Y el Re? No, ese es el Fa. Sol. Fa. Y. Re. Sí. Sí. ¡Bien! Muy bien. 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 Muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo, Nicole! Mira. ¡Excelente! ¿Has visto? Es 134. ¿Has visto? ¿Te has dado cuenta? Ajá. Busca. Muy bien. ¡Fabuloso! Busca. ¡Bravo! ¡Fabuloso! ¡Fabuloso! ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Espera! ¡Dinuevo! A ver. ¡Correcto! ¡No, no! Otro. Es otro. Alexia. Estoy aprendiendo A ver, pulsa S A ver, aquí S Correcto S era Muy bien, tiene que sonar igual Muy bien Muy bien Muy bien